Nuestra primera lectura en el día de hoy está tomada del capítulo número 18 de los Hechos de los Apóstoles. Durante estos días hemos acompañado bastante de cerca algunas de las tareas, dificultades, bastantes fracasos y pocos éxitos de San Pablo. En la lectura de hoy aparece un personaje distinto, otro tipo de predicador. Este otro predicador es un hombre llamado Apolo. Por supuesto que con ese nombre está indicando una formación dentro de la cultura griega. No se nos debe olvidar que con motivo de las conquistas de Alejandro Magno, toda esa cultura que pertenece a Grecia, a Macedonia, lo que se llama la cultura helenística, la cultura griega en sentido amplio, se extendió por toda la cuenca del Mediterráneo, de modo que la lengua griega era la que más se hablaba en aquella época. De hecho, los santos evangelios fueron escritos en primer lugar en griego. A pesar de que el imperio dominante era el imperio romano y la lengua oficial del imperio romano era el latín, los evangelios no fueron escritos en latín, sino fueron escritos en la lengua que servía de principal vehículo de comunicación entre las personas en aquel tiempo. Era una versión relativamente simplificada del griego clásico. Se le conoce como griego koiné. La palabra koiné quiere decir el griego común. Entonces, dentro de ese contexto de expansión de la cultura y de la lengua griegas, en la ciudad de Alejandría había crecido un hombre muy formado judío, de familia judía, muy formado en las escrituras, y su nombre era Apolo. Luego había escuchado sobre la vida de Cristo y, en su servicio a Dios, llega hasta la ciudad de Éfeso. Esa es la historia de este Apolo. Pero, aunque Apolo predicaba bien sobre Cristo, había algo que le estaba faltando. Nos indica el pasaje de hoy que Apolo hablaba con mucha exactitud sobre la vida de Jesús, pero sólo conocía el bautismo de Juan. Y yo creo que de aquí podemos sacar una enseñanza nosotros. Porque el bautismo de Juan es la predicación que tiene que ver con el arrepentimiento. Tiene que ver con corregirse uno de sus errores y pecados. El bautismo de Juan y, por consiguiente, la predicación de este hombre llamado Apolo, indudablemente estaba en conexión con mejorar esta vida. Pero, a través de los consejos que un par de cristianos, un matrimonio, Priscila y Áquila, a través de los consejos que Priscila y Áquila le dan a Apolo, Apolo mejora su predicación. Porque ya no se queda únicamente con el bautismo de Juan, sino que llega a descubrir el bautismo del Espíritu Santo. Y empieza a descubrir un lenguaje distinto. De modo que este predicador, este magnífico predicador Apolo, ya no sólo hablaba al estilo de la predicación de Juan, sino que también aprendió lo que significaba el don del Espíritu. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas dos fases del predicador Apolo? Apolo, podemos decir que antes de su encuentro con aquel matrimonio de Priscila y Áquila, antes de ese encuentro, Apolo miraba a Cristo fundamentalmente como un modelo de santidad, como un modelo moral, que nos ayuda a mejorar la calidad de esta vida. Y eso es importante en la vida cristiana. Es importante que nosotros aprendamos a aplicar a nuestra vida cotidiana y aprendamos a aplicar para esta vida lo que Dios nos ha dado en Cristo. Pero es más importante todavía que comprendamos que nuestra vida cristiana no se agota ahí. Es importante que sepamos que nuestra vida cristiana no es solamente para aprender a convivir en esta tierra, para aprender a portarnos bien, como se dice. Nuestra vida cristiana nos abre a la comunión con Dios, ya en esta tierra, y nos abre a una esperanza de eternidad. Nos abre la puerta misma del cielo. De modo que ser cristiano no es solamente portarse bien. Lo principal del cristianismo, y esto lo expuso en su hora con gran claridad el Papa Benedicto, lo principal del cristianismo no es simplemente cómo logramos una buena convivencia social. No, lo principal del cristianismo es cómo logramos ese encuentro con la persona viva de Cristo, lo cual va a mejorar esta vida, pero también nos va a abrir las puertas de la eternidad. Lo descubrió Apolo, gracias a aquellos amigos, y lo podemos descubrir nosotros, si nos abrimos también a la acción del Espíritu Santo. A Él el honor y la gloria por los siglos. Amén.